Bueno, buenos días a todos. Primero, antes de nada, quería darle las gracias a la Federación de Navarra, a Germán, por haberme llamado para dar esta charla. Bueno, ya les he dicho a las jugadoras, gracias también por el apoyo que nos van a dar, que nos van a ayudar a que podamos hacer correctamente los ejercicios y daros las gracias a vosotros por asistir. En un principio, cuando hablé con Germán de la posibilidad de poder hablar con vosotros, les propuse poder integrar o poder mostraros ejercicios, lo que llamamos ejercicios de activación, que no es tanto ejercicio de activación de partido, sino cualquier ejercicio que suponga una entrada en un entrenamiento. Cada uno de vosotros planificáis los entrenamientos de una determinada manera. muchas veces lo planificamos por fases, ¿vale? Y la primera fase suele ser una fase en la que hacemos intervenir al grupo, al equipo, para que se active y que pueda estar ya perfectamente activado para un segundo bloque del entrenamiento. Pero también se puede utilizar como sesión completa en un entrenamiento, ¿vale? Porque intervienen muchísimos factores dentro de los ejercicios. Interviene la técnica individual, interviene la concentración, que es muy importante. Interviene también el acondicionamiento físico, la mejora física, la intensidad. Esos son aspectos muy importantes que para mí, metidos en los ejercicios, lo que intentamos sobre todo es que el grupo vaya de menos a más, ¿vale? Y como os digo, a nivel de concentración, la dificultad del propio ejercicio nos la marcará también el grupo. Se puede hacer un ejercicio muy complicado dependiendo del nivel del grupo que tengamos. Son ejercicios que no podéis meter en cualquier categoría, ¿vale? Sobre todo desde infantil, yo hablaría desde infantil, hasta semil. Porque os puedo decir que jugadoras, en mi caso, jugadoras de selección nacional, o jugadoras de equipo de Euroliga, jugadoras de alto nivel, han hecho estos ejercicios, ¿de acuerdo? Con lo cual, no solamente es para equipos de formación, que también, sino para equipos profesionales, ¿vale? Y os voy a pedir un poco de ayuda también a veces, porque yo voy metiendo determinadas dificultades al ejercicio en ocasiones, y a lo mejor a vosotros se os ocurre meterle también algún añadido más. Con lo cual, me ayudáis a mí a que pueda aprender de un ejercicio a sacarle mayor rendimiento, ¿vale? O sea, que no se extrañe, que en un momento dado me gire, y os digo, oye, ¿qué es eso que ocurre en este ejercicio? ¿Cómo podíamos ampliarlo? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿De acuerdo? Pues bueno. Como he visto antes que no habíamos calentado, nos pasa muchas veces en los equipos, que entramos directamente a entrenar sin calentar y sin estirar y tal, es muy importante que hagamos un calentamiento previo antes de empezar a hacer cualquier ejercicio. De todas formas, empezaremos, como he dicho al principio, de menos o más, ¿de acuerdo? Para intentar facilitarles a ellas que el rendimiento sea bueno, ¿eh? Que no se hagan, sobre todo no se lesiones, no se hagan mal. ¿Vale? ¿Estáis listas? Cuando estéis listas me lo decís y empezamos. Vamos a coger, como lo digo ya, seguir estirando, y voy explicando, vamos a coger un balón cada una, ¿vale? Y nos vamos a poner en medio campo, la primera sin balón, el resto con balón, la primera mirando a esta canasta sin balón y una mirando a la otra canasta sin balón, de tal manera que nos dividimos en las dos canastas, ¿vale? El resto todas con balón. ¿Habéis hecho alguna vez flecha, recibir y tirar? Pues vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Simplemente para empezar a calentar, empezar a rodar, ¿vale? Cuando estéis listas me lo decís y empezamos. Vamos a medio campo. Bien, ahora de inicio, ¿vale? Vamos a hacer... Nosotros lo llamamos fren, ellos lo llaman, lo utilizan como flecha, ¿vale? Lo habréis trabajado muchísimo en vuestros equipos. Trabajamos hacia un lado, recibo y tiro, tiro de dos, ¿vale? Vamos a tirar de dos, una vez que he pasado me voy al lado contrario, pero por el lado contrario también lo hacemos. De tal manera que vamos a utilizar las dos canastas, utilizamos todo el campo para hacer este ejercicio, ¿vale? Una vez que termino aquí, cojo el balón y me voy al lado contrario, ¿vale? La primera aquí sin balón y empezamos. ¡Va! ¡Ya! ¡Va! ¡Va! Empezamos con pase y tiro de dos. Aprovechamos todo el amplitud del campo, ¿vale? Y a partir de aquí vamos añadiendo elementos al ejercicio, ¿vale? Para que no nos quedemos con los sims. Recibo votos y alíña de fondo. ¡Va! ¡Ya! ¡Va! ¡Ya! Vamos a votar con la mano que corresponde al lado donde estoy Si estoy en la izquierda Bien, a partir de aquí no voy a entrar mucho Porque entraría siendo realmente una sesión de entrenamiento Pero deberíamos entrar en el detalle de cómo lo hacemos Cómo hacemos el mote, cómo hacemos el pase, cómo hacemos la recepción Todo esto es importante ¿De acuerdo? Para que el ejercicio o ellas estén haciendo un ejercicio bien y completo Y sobre todo mejores Porque estoy viendo que incluso está en el lado izquierdo ¿Estáis escuchando en el izquierdo? Está en el lado izquierdo y votan con la derecha Si os fijáis, en el lado izquierdo votan con la derecha ¿No? Bueno, pues son detalles que debemos de intentar corregir al máximo ¿Vale? Ahora voto, stop Ahora voto Cambio de dirección entre las piernas Y aquí realmente podríamos ir vendiendo muchísimos Muchísimos más fundamentos de técnica individual Ahora lo hemos metido en las piernas Solo que hacen el tren Solo que hacen el tren Solo que hacen el tren ¡Vamos! ¡Claro! Uno de los recursos importantes es decir, hay que intentar en los ejercicios incorporar que no solamente el bote pase la recepción, sino que incorporemos mucho volumen de tiro. Siempre que podamos utilizar el tiro, lo aprovechemos. Lo he dicho antes, a ellas desde esa distancia les cuesta un poquito más, pero en cualquier caso hay que hacerlo. Aunque les cueste, tenemos que acostumbrarnos a esa distancia y hay que hacer esos tiros también. Bien, como he dicho al principio, hemos arrancado, no hemos calentado mucho al principio, con lo cual hemos arrancado con un ejercicio que nos meta un poquito de ventrilo. ¡Vale! Y vamos a seguir. ¡Vale! ¡Vale! Venimos para acá. Todas, corriendo, ¿va? A ver, poneros allí cuatro sin balón. Poneros allí tres sin balón. No, dales el balón, a esas cuatro dales el balón, dales el balón. ¡Con balón! Y vosotras venid para acá, con parejas. Una el balón en el centro y aquí en el lateral sin balón. Como por parejas, ¿vale? Como por parejas. Bien, vamos a salir con pases. Pase, 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 hasta llegar hasta medio campo. ¿Vale? Va. Lo hacemos despacio. Para explicarlo despacio, despacio, stop. Vale. Hay que cruzar medio campo. Una vez que cruzamos medio campo, la del lado lateral pasa allí. La que va por el centro, se gira y viene para acá. Stop. Tú le pasarías a ella, ella con un bote se acerca a la canasta y tiro. Tú te vas para allá, pase, te acercas a la canasta y tiro. ¿Vale? Hace ser ejercicio y vamos rotando a derechas. ¿De acuerdo? Vamos rotando a derechas. Hay una cosa que es muy importante. cuando hacemos un ejercicio. Y es, stop. Y es, no os preocupéis tanto de las rotaciones. Yo siempre les digo, escuchad todas atentas. Siempre les digo, la rotación puede ser esta, pero a lo mejor me equivoco y no es la adecuada. ¿Cuál es la norma? La norma es, no puede haber una de las filas que utilizamos sin nadie. Todas las filas tienen que tener gente. ¿De acuerdo? Con lo cual, si veis en algún momento vosotras que hay alguna fila que no tiene a nadie, alguien la tiene que ocupar rápidamente. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Bien. Ellas mismas se autogestionan ese tema. ¿Vale? Va. ¿Salimos? Ya. Pase. Ya. Pase. Con los pases. Va. Esta sí, ya, ya. Aquí la rima no ha pasado. Bien. Pasa. Bien. Este Jibou. ¡Para, para, para! Para, 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 para. ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Stop, stop! ¡Stop! No por mucho correr lo vamos a hacer mejor es todo lo contrario lo vamos a hacer peor ¿Vale? Ellas están mostrando muchas ganas, yo se lo agradezco pero tenemos que esperar a que pase el mediocampo y sale la siguiente no corráis aquí para no mezclarnos todas aquí en el centro ¿De acuerdo? Recordad que hay que pasar a la que va corriendo a un lado y esta tiene que pasar allí ¿De acuerdo? No se os olvide ¡Vamos! ¡Venga! ¡Buenos pases! ¡Buenos pases! ¡Vamos! ¡Buenos pases! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tiro! ¡Venga! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Base! 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 ¡Vamos! ¡Buenos pases! ¡Venga! ¡Buenos pases! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me acerco al balón! ¡Me acerco al balón! ¡Vamos! ¡Me acerco al balón! ¡Me paso y me acerco al balón! ¡Eso es! ¡Paso y me acerco al balón! ¡Venga! ¡Bam! 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 Venga, va, va, paso y me acerco al balón. Eso es, vamos, 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 paso y me acerco al balón. Venga, va, 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 va. ¡Stut! Fijaos, lo que les he dicho, ¿no? Que no corran tanto, que no se atropellen. porque en el atropellarse al final se van a juntar y entonces ya no van a poder ni pasar ni recibir ni la compañera va a poder recibir porque no está ni siquiera mirando o no ha llegado todavía en la rotación ¿de acuerdo? pausa ¿vale? bien, volvemos otra vez al mismo sitio vamos a agregar cosas, incorporamos cosas es el mismo ejercicio, la base y ahora incorporamos, pase, pase igual, despacio bien, despacio pase, pase allí mano a mano ven botando mano a mano bien, y la bloqueas otra vez eso es, y ya tiras ¿de acuerdo? allí vas corriendo por allá, mano a mano mano a mano la bloqueas otra vez eso es, y tiras ¿lo entendemos? ¿vale? eh, daime pausa hay que hacer las cosas bien ¿de acuerdo? no corráis haced las cosas bien ven, estamos ya bien, eso es bien, eso es vamos, 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 vamos buenos pasos buenos pasos buenos pasos eso es vamos incorporando cosas ¿vale? ¿vale? de ahí podríamos pasar por ejemplo una vez que recibo el bloqueo pase a la continuación y que termine la continuación ¿vale? podríamos pasar también después ese pase a la continuación si colocásemos allí debajo del aro una jugadora con balón pues la otra podría ir hacia el balón recibir y volver a tirar y ya tirarían las dos ¿de acuerdo? o lo vamos a ver ahora ¿eh? pero vamos incorporando cosas y las vamos metiendo sobre todo que estén concentradas porque si no se perderían muy importante estar con un nivel de concentración caldo venga, estamos, estamos sí mano a mano mano a mano ahora stop ahora paso mano a mano igual mano a mano sigue, sigue mano a mano mano a mano bloqueo paso a la continuación y tiro ¿vale? venga estamos allí lo mismo ya sigue, sigue todo esto lo estamos haciendo de un lado pero podríamos hacerlo cambiando al lado contrario hacerlo por la derecha y luego hacerlo por él ¿vale? bien 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 Bien, 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 buenos pases, buenos pases. Insisto en que yo me estoy metiendo mucho en las correcciones, pero deberíamos hacerlo, ¿vale? Las correcciones técnicas, ¿eh? El pase, el bote, el tiro, absolutamente todo. No os olvidéis, no es solamente hacer ejercicio, es que lo hagan bien y da un objetivo entre el ejercicio. Y es precisamente que le hagan una buena continuación de cara al balón, que tengan una buena salida o bote, que tengan una buena mecánica de giro, y todas esas cosas, ¿eh? ¡Stop! ¿Vale? Y ahora solamente incrementamos, agregamos una cosa más, una de allí con valor. Vente aquí. Y aquí, justo ahí, en este lado, aquí en este lado con valor. Lo hacemos, pasa, 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 ¡pop! Pasa allí. Allí lo haríamos igual. Y aquí, mano a mano, bloqueo. Pasa a la continuación. Y tú te, ¡eh, eh, 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 pasa a la continuación. Y te vienes aquí, recibes y tiro. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Cógete un balón y vente aquí. Acordaos que en todas las posiciones tiene que haber gente siempre. Y que lo debéis gestionar vosotras, ¿eh? ¿Vale? Venga, despacio, va, va. Y que pasen, siguen allí, continúa. Bien, bien. Eso es. Bien. Eso es. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicas. Muy bien. Muy bien, eso es. Despacio, 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 que tiene que haber gente allí. Despacio. Despacio que no llegan, que no llegan. Despacio que no llegan. Despacio. Despacio que no llegan, vamos. Vale, vale. Mirad, mirad lo que está pasando. Esperad que esté ocupada las pilas. ¿Vale? Venga, ahora, ¿eh? Que tenéis que esperar a que esté ocupada las pilas. Venga, va, va, va. Bien, bien, chicas, bien, 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 bien. Eso es. Eso es. Vamos, 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 pase. Stop. Muy bien, chicas. Muy bien, bravo, bravo. No muy difícil, ¿no? Voy haciendo cositas cada vez más difíciles. Pero muy bien. El equipo A mete 10 de 2 aquí. El equipo B mete 10 de 2 aquí. Va, rápidas. Vamos. Bien, bueno, esto, esta sería un poco la idea. Terminamos normalmente con tiros porque ahora están en fatiga. Entonces, en fatiga es cuando más hay que meter, ¿no? Un partido al final se trata de meter cuando has corrido mucho y has trabajado mucho. Porque el tiro no es para descansar, es para aprovechar el partido que estoy corriendo y puedo meter. Entonces, terminamos casi siempre los ejercicios con tiro y luego después dejamos que me van agua y descansen. Esa sería un poco la idea. Pero ya habéis visto que vamos incorporando, bueno, todos los elementos al ejercicio. Y me he quedado con el tiro ahí. Pero después de ese tiro, de ese pase y el tiro, pues que no haya tiro y pueda haber un bloqueo hacia línea de fondo y acabar de otra manera. O sea, no sé, no sé, podemos entregarnos todo lo que queramos, ¿vale? Yo lo que sí que os animo es a que cualquier ejercicio, no tengáis miedo a inventar, no tengáis miedo a innovar. O sea, si se os ocurre algo, lo pintáis y creáis que eso puede ser bueno, beber agua, beberá, que eso puede ser bueno para determinado trabajo, ¿vale? Ser creativos, no pasa nada. Y lo que os he dicho, no os preocupéis tanto por las rotaciones. Que al final el grupo se gestiona a 10 y las rotaciones son capaces de hacerlas perfectas. ¿Vale? Bueno, vamos a trabajar... Vamos a trabajar ahora... Nivel alto de concentración, ¿vale? Nivel alto de concentración. Este es un trabajo que normalmente con jugador asedio lo haríamos en todo el campo. Pero lo vamos a aprovechar y lo vamos a hacer solamente en medio campo para que sea... Bueno, sea más llevadero, por así decirlo. Podemos mostrarlo luego en todo el campo, ¿eh? Para que lo veáis. ¿No estáis listas? ¿Vale? Bien, poneros... Tres abajo con balón, a cada lado de la canasta. Y aquí, enfrente, tres y tres. O las que sois, sois cuatro y tres, ¿no? Bueno, un poquito más cerca. Tres a un lado, tres al otro. Con balón. Tres abajo con balón. A un lado y al otro. Tres y tres. Mirad. Tres y tres. ¿Vale? Venga, bien, gracias. Más cerca. Ahí. Vale, bien, atentas. Es muy importante. Norma. Norma. Solo rotamos en línea. ¿Vale? En mi misma línea. De aquí abajo, de abajo arriba. Y allí lo mismo. ¿De acuerdo? Y segunda norma. Vamos a hacer el ejercicio las dos a la vez. Lo empezamos haciendo las dos a la vez. ¿Vale? Es muy importante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a venir. Vamos a recibir. Vamos a venir hacia el balón. Va a ser. Stop. Venimos a bloquear. Para que vaya hacia línea de fondo. Va hacia línea de fondo. Y aquí acaba y tira. ¿Vale? Aquí acaba y tira. ¿De acuerdo? Y esto muy rápido. Siguiente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Va. Stop, 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 stop. No, 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 no. No, no, no. No, no. A que te mato. Va. Ya. A la vez. Muy importante a la vez. Rápidas. Rápida arriba. Rápida arriba. Rápida arriba. A la vez. A la vez. No tengáis prisa. A la vez. A la vez. Venga, a la vez. Sigue. A la vez. Eso es. Bloqueo y me subo. Bloqueo y me subo. Vamos, vamos. A la vez. Eso es. Bien. Bloqueo y me subo. Bloqueo y me subo. Lo hacemos a la vez. Stop, stop. Os tenéis que comunicar vosotras, eh. Miraros. Hablaros. Es muy importante que os comuniquéis. Cuando estéis jugando, estáis jugando, os tenéis que comunicar. Para defender, para atacar. La comunicación es súper importante para un feste. ¿Vale? Venga, estamos. Bien, tiro. Arriba. Vamos, 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 vamos. A la vez, a la vez, a la vez. Es muy importante a la vez. Los dos equipos a la vez. Los dos equipos a la vez. Bien, stop. Insisto, los dos equipos a la vez. Vamos a complicar. Pase. A la vez. A la vez. Sigue, sigue, sigue. Bloqueo por línea a fondo. Bloqueo por línea a fondo. Es lo mismo. Bloqueo por línea a fondo. Te abres. Te abres. Te abres. Escuchad, andame. Te abres. Pasas. Voy mano a mano. Mano a mano. Y tiro. ¿Vale? Ya está. Cada vez que he pasado, me subo y cambio. Hacemos lo mismo. Bloqueo, mano a mano y tiro. Va. Ya. Va. Bien, paso. A la vez. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Acordaos de hacer el movimiento a la vez. Todas a la vez. Eso es. Todas a la vez. Vamos, vamos, vamos. Stop, stop, stop. Otra vez las mismas. Ya. Stop, stop. A la vez. Ya. Va. Bien, paso. Bien, paso. Mano a mano. Bien. Y tiro. ¿Vale? Bien. Vamos, vamos. Vamos a meter seis. Entre todas. Tenéis que cantarlas. Seis entre todas. A la vez. Vamos. Seis. Cantarlas, cantarlas. Vamos a cantarlas. Venga, venga, venga. A la vez, a la vez. Va. Vamos. Seis. Debaís dos. Eso es. Bien, bien. Vamos, rápidas. Tres. Venga, que quedan tres. Mano a mano. Vamos, vamos. Mira. Vamos. Eso es. Vamos a hacer el movimiento a la vez. A la vez. Es muy importante a la vez. Eso es. Bien. Bien. Eso es. Seis. Venga. Queda una. Vamos. Queda una. Una más, una más, una más, una más. Rápidas, una más. Bien. Bien. Eso es. Una más. Vamos. Una más, una más. Bien. Vamos, rápidas. Bien. Stop, stop. Bien. Seguimos incorporando cosas. Empezar. A la vez todas. Eh, insisto. A la vez. Los dos grupos a la vez. Pase, venga, pase. Voy hasta el final. Sigo. Bien. Ahora mano a mano. Bien. Mano a mano. Stop. Ahí. Abierta. Pase. Corto por arriba. Corto por arriba. Y recibo el balón. Y recibo el balón del lado contrario. Y ya tiro. ¿Lo veis? ¿Lo tenéis claro? Concentradas, eh. Dos soples. Dos soples. Está chupado. Vamos. Ven, ya. Bien. Pase, corte. Eso es. Vamos, chicas. Vamos arriba. Bien. Eso es. Bien. Pase. A la vez. A la vez. Bien. Opte. Bien, chicas. Eso es. Eso es. Sigo. Sigo. Bien. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Corto por arriba. Vamos a meter cinco. Una. Quiero que todas cantéis. Mal a mano. Pase, corto. Muy bien. Muy bien, chicas. Muy bien. Dos. No os oigo, eh. No os oigo. No os oigo. Eso es. Bien. Bien. Sigo. Venga, que son cinco. En la corta. Hemos dicho cada vez, eh. ¿Alguna quiere correr? Cuatro de la cuenta. Cuatro. Queda una. Va. Bien. Bien. Stop. Stop. Lo empezamos otra vez. Seguimos con más. ¿Vale? Seguimos con más. Bien, chicas. Venga. Seguimos. Lo hacemos. Bien. Bien. Pase. A la mano. Pase. Corto. Recibo. Stop. Ahora vengo a bloquear. Hacia línea de foto. Bloqueo. Y tiro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicas? Todas lo tenéis claro, ¿no? Seguimos, eh. Nivel de concentración alto, ¿vale? Venga, va. Ya, ya. Va. Vamos, paso. Mano a mano. Paso. Cambio. Recibo. Bloqueo. Muy bien. Bravo, chicas. Bravo. Muy bien. Muy bien. Eso es. Subimos. Bien. Paso. Mano a mano. Paso. Por arriba. Bloqueo. Muy bien. Eso es. Eso es. Qué bien, chicas. Qué bien. Qué bien, hombre. Bien. Paso. Por arriba. Muy bien. Bloqueo. Eso es. Meto cinco. Mano a mano. Bien. Por arriba. Bloqueo. Bien. Eso es. Vamos, 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 vamos. Muy bien, chicas. Muy bien. Eso es. Corte por arriba. Hay que hacerlo a la vez. Hay que hacerlo a la vez. Bien. Paso. Eso es. Buen trabajo. Buen trabajo. Muy bien. Vamos, vamos. Bloqueo. Venga. Cinco. Cinco. Vamos, vamos, vamos. Por arriba. Eso es. Bien. Bien. Eso es. Vamos. Cinco. ¿Cuántas llevamos? ¿Llevamos dos? ¿Cuántas? Una. Venga. Necesitamos cinco, chicas. Cinco. Ahora es cuando hay que meter. Bien. Bien cansada. Hay que meter. Vamos. Bien. Bien. Sigo. Bien. Sigo. Eso es. Eso es. Bravo. Dos. Vamos a meter una más. Una más. Una más. Vamos. Una más. Necesito una más. Eso es. Una más. ¿Vale? Venga. La última, la última. Bien. Mano, mano. Bien. Pase. Eso es. Bien. De bloqueo. Bien, bien, bien. De bloqueo. Una más. Vamos. Una, 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 una. Una más. Bien. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Stop. Seguimos. ¿Vale? Seguimos. Vamos a hacer una serie más. ¿Vale? Lo estáis haciendo de maravilla, ¿eh? Fenomenal. Concentración máxima. Igual. Igual. Bloqueo. Bien. Pase. Mano, mano. Bien. Pase. Por arriba. Por arriba. Esto es lo mismo. Bloqueo. Stop. Pase. Pase. Y ahora por abajo. Baja. Recibo. Y tiro. Hay que pasar la zona, ¿eh? En el corte. ¿Lo tenemos claro? Si no. ¿Lo tenemos claro? ¿Lo veis? ¿Vale? Va. Bien. Bloqueo. Mano, mano. Bien. Pase. Por arriba. Va. Sigo. Bloqueo. Pase. Por abajo. Va. Vamos, hombre. Y tiro. Muy bien. Muy bien. Bravo, bravo, bravo. Vamos por arriba. Bien. Bien. Mano, mano. Bien. Pase. Por arriba. Eso es. Bloqueo. Eso es. Ahora por abajo. Bien. 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 Eso es. Por arriba. Bloqueo. Otra vez corte. Por abajo. A la vez. ¿Se acuerdan? No os olvidéis de hacerlo a la vez. Metemos cinco. Va. Rápida. Estos pases. Buenos pases. Vamos. Bloqueo. Eso es. Pase. Por abajo. Bien. Bien. Eso es. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Muy bien hablado. Bien hablado. Vamos, bloqueo. Pase por abajo. Bien. Pase. Bien. Sigo. Sigo. Eso es. Bien. Sigue. Sigue. ¿Cuántas llevamos? Dos. Es que no os oigo. Habráis bajitos. Tres. Bien. Pase. Por arriba. Vamos rápido. Bloqueo. Bien. Sigue. Bravo. Bravo. Sigue. Eso es. Sigo. Muy bien, chicas. Muy bien, chicas. Sigo. Sigo. Balezoer sigue. Cambio arriba. Bloqueo otra vez. Bloqueo otra vez. Pase. Sigue, sigue. Buenos pases, eh. Buenos pases. Stop. El equipo A mete 10 de 2 aquí. El equipo B mete 10 de 2 allí. Muy bien, chicas. Muy bien. Muy bien. No hay pistola dinámica. Podríamos, podríamos incluir alguna cosa más. Hacer, después de los cortes por arriba, pasar, cortar por, los cortes por abajo, perdón, y pasar, cortar otra vez por arriba. ¿Vale? Y esto es lo que he dicho al principio. Esto normalmente se hace en todo el campo. O sea que, encima entraríamos en un nivel, no solamente de concentración, sino un nivel físico alto. ¿Vale? De fatiga. ¿De acuerdo? Con lo cual, ahora le tendría fenomenal y le viene fenomenal acabar con una sesión de 10 metidas en cada canasta. Normalmente. Vamos a hacer solamente meter 10 en una canasta, pero normalmente serían 10 en cada canasta. ¿Vale? Es un poco la idea de todos los ejercicios. Empezar con una base de ejercicio y a partir de ahí ir incorporando dificultad al propio ejercicio. ¿Vale? ¿A alguien se le ocurre en este mismo... Beber agua, por favor. Gracias. ¿A alguien se le ocurre en este mismo ejercicio qué podríamos hacer más allá de lo que hemos hecho? ¿Podríais decir? ¿Qué? ¿Sí o no? A ver. Dime, dime. ¿La opción de rebote? Muy bien. Dime. ¿Una vez que cruzan por abajo? ¿Bloqueo indirecto? También sería una buena opción, claro que sí. A partir de todo lo que hemos hecho y terminar con eso sería una buena opción, claro que sí. Muy bien, gracias. Pues de esto se trata, ¿vale? De poco a poco, sobre una base de un ejercicio, vosotros, decir, bueno, pues hoy voy a intentar trabajar más esta cuestión y lo voy a meter en este entrenamiento, con este ejercicio concreto. Bueno, vamos a pasar a la serie de contraataques, ¿vale? ¿Estáis muy cansados? Sí, ¿no? No os voy a insistir que lo hagáis saltado de lo mismo, ¿vale? Simplemente que lo hagamos bien, que corramos bien las calles, etcétera, y que finalicemos bien. Porque se trata de meter canasta, no de acabar de cualquier manera, ¿eh? De meter canasta, ¿vale? Pero vamos a hacer de una manera diferente. Normalmente pondríamos las típicas tres filas y tal, y haríamos o bien contraataques trenzados y demás. Aquí vamos a meter la opción del pase fundamentalmente para acabar, yendo luego al rebote y salida de contraataque lado contrario. Ahora, ¿vale? Vamos a coger cuatro aquí con balón, cuatro allí enfrente sin balón, y en línea de fondo, allí abajo, en el mismo lado que las que están en ese, sin balón también. Así, dividido. ¿Vale? Acordaos de lo que os he dicho de las rotaciones, ¿eh? Ninguna de las situaciones que incorporemos aquí, o de las filas, puede estar vacía. Cuando haya menos gente, si yo estoy en una que tiene muchas fungos, me tengo que cambiar de pie. ¿Vale? Esas son las rotaciones de rojo. En cualquier caso, vemos ahora si podemos rotar a derechas, ya os ayudo yo un poco, rotamos a derechas. ¿Vale? Aquí hacemos. Pase. Pase. Pase de vuelta, vete, vete, no, no. Según paso, corro. Paso, corro, pase de vuelta, entrada a canasta. Stop. Una vez que entras a canasta, tú irás al rebote. No, tú te abrirás, tú irás al rebote, tú te abres, tú tienes que tocar línea de tres para luego abrirte a correr hacia la otra canasta. Tú después del rebote, tú después del rebote, la tienes que pasar a ella, ¿eh? Bueno, trabajando, trabajando hacia la canasta, hacia el balón, hacia el balón, porque eres la que lanza el contraataque. ¿Vale? Un pase para que ella pueda entrar, ¿vale? Pase ahí. Lo hacemos. Stop. Lo hacemos desde el principio. Va. Pase, vete rápido. Bien. Bien. Abrete. Siguiente. Va, va, va. Siguiente. Va. Va. Debote. Pase. Buenos pases. Vamos rápidas, vamos rápidas. Buenos pases. Buenos pases. Bien. Vamos, 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 vamos. Bueno, esto sería el típico contraataque tres por cero, normal, ¿vale? Cambiando un poco, eso sí, la dinámica del inicio, del ejercicio, pero el resto sería contraataque normal tres por cero, ¿de acuerdo? Ahora es lo mismo. Sigue, sigue. Acaba tú. Ahora es lo mismo, pero la pasadora, la que ha pasado al contraataque, tiene que llegar antes a coger el rebote antes de que el balón caiga en la entrada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Va. Bien, sigue. Al rebote, al rebote ahora, al rebote, al rebote, al rebote, al rebote, antes de que el balón caiga. Bien, vamos, vamos, vamos. Va. Pase. Rebote, rebote, rebote. Rebote rápido antes de que el balón caiga. Va. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Abrete, pase, pase, pase y al rebote, al rebote. A rebote. Sigue. Eso es. Sigue. Bien. Bien. Vamos, 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 vamos. Buenos pases, eh. Buenos pases. Muy importante pasar bien. Pasar bien. Eso es. Pasa, pasa, pasa. Bien. Bien. Eso es. Al rebote. Bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, yo creo que no va a ir. Al rebote. Bien. Sigue, hace, y al rebote. Corre. Que no caiga, que no caiga. ¿Sabes? La ocho. Bien, buena. Muy bien. Domingo, pero ahora voy al rebote, cojo el rebote, pero la que ha reboteado en esta canasta tiene que llegar allí para recibir de la jugadora que ha reboteado y hacerse un tiro. ¿Vale? A ver, lo hacemos. Lo hacemos. Vamos. ¿Vale? Va. Ah, vale. Bien, pase. Pase de vuelta. Otra canasta. Pase. Bien. Espera que coja el rebote. Y trabaja hacia el balón. Trabaja hacia el balón. Trabaja hacia el balón. Eso es. Y tiro. Eso es. Bravo, bravo. Venga, venga, seguimos. Sigue. Bien. Rebote. Va. Va. Eso es. Ahora trabaja hacia el balón. Bien. Y tiro. Bien. Y tiro. Bien. Eso es. Bravo, bravo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Venga. Estamos, 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 estamos. Estamos. Vamos corriendo. Vamos corriendo. Eso es. Bien. Espera a que llegue. Espera a que llegue. Espera a que llegue. Bien. Tiro. bueno, la misma idea ir metiendo dificultad al ejercicio, que no sea tan simple como hacer un contraataque de 3 y entrar a canasta ¿vale? a partir de aquí pues podemos hacer lo que se os ocurra porque incluso la que pasa a la tiradora puede llegar y hacer un bloqueo podemos pasar a hacer un ilustrán y que tire podemos aprovechar ese bloqueo que viene de fondo por el tempo de tirar infinidad de cosas ¿vale? el caso es que estén trabajando y existe una cosa muy importante y es que corrijamos ¿vale? que estemos corrigiendo constantemente a las jugadoras en este caso a las jugadoras para que lo hagan bien yo no estoy parando mucho en esto me araño ¿vale? me araño realmente pero debemos hacerlo en cada ejercicio que hagamos, en cada entrenamiento que hagamos hay que corregir hay que mejorar por la corrección ¿de acuerdo? bien chicas eso es rebote bien bien eso es sigue sigue bien eso es vamos vamos stop bien metemos una cosa nueva metemos una cosa nueva pase gracias venga lo mismo pase pase vuelta entrada canasta y ahora es la de allí esta la que recibe el balón y tú la que corres ¿de acuerdo? y tú la que reboteas para que no se caiga el balón ¿vale? un añadido más una dificultad más con algo simple que volvemos otra vez al 3 por 0 pero hemos cambiado la dinámica hemos cambiado la forma de hacerlo ¿vale? venga estamos va vamos ya a rebote a rebote bien eso es eso es vamos 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 muy bien muy bien a rebote venga va 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 bien 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 corrido bien corrido bien corrido va va Bien corrido Bien corrido Rebote Eso es Eso es, sigue, sigue Bien Rebote Stop Ahora después de coger el rebote Paso a la otra y la vemos bloquear Y tú decides Y ya tiras Vale, ahí acabaríamos así ¿De acuerdo? Venga, estamos Vamos chicas Ya Vamos rápidas Ya siguientes Vamos siguientes Siguientes Vamos Rápido se acaba el gol Rápido bloqueo Vamos siguientes Hay que quitarse rápido Vamos siguientes, bloqueo Bien Hay que quitarse rápido del campo Bien Eso es Hay que quitarse rápido del campo Vamos, 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 vamos Rápido pase Vamos Ya El día que voy a hacer esto El día que voy a hacer esto Pues es que te vas a dar un señor Que a mí se me va a dar un saludo Pues vamos la que del lado que te hay que correr con el señor Eso es, eso es Bien, bien Bien Eso es Hay que quitarse rápido del campo Bien, eso es Vamos a fijarnos en lo que hay en el campo Vamos a mirar las jugadoras que hay en el campo Hay que mirar el campo Venga, hay que mirar el campo Vamos, 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 vamos Eso es Muy bien Sácalo Vamos, vamos Vamos Hay que mirar las jugadoras que hay en el campo Vamos, vamos, vamos Bien Bien Eso es Vamos, vamos Mirar las jugadoras que hay en el campo Bien Sigue Mirar las jugadoras que hay en el campo ¿Vale? Stop Cinco tiros libres A, cinco tiros libres B Y luego hago Muy bien, chicas Bueno La idea ¿Vale? Esto también es algo importante Y a mí me gusta Es que muchas veces Hacemos cualquier ejercicio Y tiene que escapar el campo O sea, no el espacio limpio No, no Podemos tener a jugadoras también En medio Porque un partido de baloncesto Son con jugadoras en medio No tenemos los espacios libres ¿Vale? Y tenemos que ser capaces de Hacer el ejercicio Recibir el balón Soltar el balón al suelo Botar Y ver qué está pasando Si hay jugadoras ahí Pues tendré que pararme Y a lo mejor tirar Antes de llegar Tendré que esquivar ese obstáculo Con un cambio de mano Y luego finalizar Etcétera ¿Vale? No todo es Limpio Procuramos que lo sea Más que nada Para que No se equivoquen Ni se puedan hacer daño Pero en alguna ocasión No pasa nada Porque haya tráfico En el campo Y que ellas mismas Sean capaces De intentar evitar ese tráfico ¿Vale? Bueno Después de la serie De contraataques Ya pasaríamos La misma dinámica De los contraataques Pero pasaríamos un poco A competir Bien Con superioridades O bien simplemente jugando Esto mismo Pero con Un 2x2 Un 3x3 ¿Vale? Aquí sí que Dividiríamos Al grupo En dos equipos Un equipo Atacaría Tres veces Seguidas Y el otro equipo Defendería Tres veces Seguidas ¿Cómo valoramos? Cada canasta Va a tener su valor Con lo cual El equipo Que ataca Tres veces Va a contabilizar Las canastas Que hace Desde el inicio Desde el contraataque A cómo finaliza Bien en tiro de dos O en tiro de tres ¿Vale? Si el equipo Que defiende Es capaz De robar un valor Pues se apuntará A un punto Porque luego Cambiaremos Ataque y defensa ¿De acuerdo? Y lo haremos así Va a empezar Defendiendo El equipo A Que se coloca allí Y en el equipo B ¿Estáis? En el equipo B Nos colgamos Con tres balones aquí Allí dos No, dos balones Dos balones Allí dos sin balón Y abajo dos sin balón Es el mismo ejercicio Es el mismo ejercicio Pero ahora Es el mismo ejercicio Pero ahora no Allí, fuera Tiros Poneros Tu porte ahí Detrás de ellas Y tu porte ahí Ellas cuando acaben Las tres Tenéis que atacar Aquí Y atacar otra vez Y atacar otra vez En la otra canasta Y son ellas Las que defienden Ellas van a salir Dos a defender Y jugamos Tres Contra dos En aquella canasta ¿De acuerdo? Pero El equipo que ataca No puede votar Hasta que no pase Medio campo Y No puedo pasar A la misma jugadora Dos veces Puedo pasar a una jugadora Y la siguiente Tengo que cambiar De jugadora Para pasar ¿De acuerdo? A partir de ahí Tres por dos Acordaos que Vuestra Estáis compitiendo Por puntos Vuestras canastas Son las que Os van a hacer ganar Con lo cual Todo se cuenta La entrada se cuenta Cualquier entrada Que hagamos en la otra canasta O tiro Se cuenta ¿De acuerdo? Ellas Si robáis Os cuenta Luego vamos a cambiar Vosotras atacaréis Ellas defenderán ¿Vale? Va Ya Sigue Bien Sigue Eso es Pase Bien Vamos Vamos al rebote Vamos al rebote A defender No pueden botar No pueden botar Ni repetir Ni repetir fácil Bien Sigue Sigue Bien Vamos Vamos Llega Sigue Hasta que la mujer Allá de la defensa Sigue Eso es Vamos rápidas Vamos rápidas Bien Dos Siguientes Siempre defendéis Siempre defendéis Y siempre atacáis Son tres veces seguidas Vamos Pase Corre Corre Lleváis dos puntos ¿No? Cuatro Cuatro cero No se puede repetir Pase Bien Prueba 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 Cuatro uno Siguientes Va Cuatro uno Bien Sigue Sigue Corre Bien Va Seis uno Vamos defensa No se puede repetir Pase No se puede repetir Bien Sigue Bien Bien Stop Seis uno Lo habéis hecho tres veces Cambio Ataque de defensa Seis uno Tenéis que mejorar esta puntuación Rosas Salís a defender dos Acordaos No se puede repetir Pase Vale Y no se puede botar hasta medio campo Ya Vamos rápidas Seis uno Pasé Ya A defender Seis tres Bien Bien Eso es Fuera Siguientes Vamos Seis tres Vamos 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 Rápidas A la final Seis cuatro Seis cinco Vamos defensa Venga Hay que robar una por lo menos Bien Ahí, ahí, ahí Sigue Pero Se sigue sin poder botar No Seis Bien, bien En campo defensivo En ofensivo Nos queda un ataque Seis cinco Van ganando azules Seis cinco Van ganando azules Va Mal Que está mal Sigue No No De nada Me llevo Bien Siete seis Siete seis Stop Nueve seis Van ganando a las rosas Vale Ahora lo hacemos Una vez Dale balón a la rosa Una vez Tres por tres Y mantenemos El tanteo Nueve seis Mantenemos el tanteo Vale Tres por tres Vamos Sigue Rápida Vamos Rápida Eso es Bien Sigue Bravo Once seis Once seis Vamos defensa Muy bien Trece Cambio 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 Ataque Defensa Trece Seis Una vez Va Defendéis tres Rosas Bien Corre Eso es Corre Bien Tres Vamos No se puede repetir Stop Muy bien chicas ¿Quién ha perdido? Azules han perdido Azules se quedan tirando Diez tiros De dos Rosas A ver Vamos Muy bien Esta es un poco Un poco la guitarra Vale Es verdad Es verdad Es verdad que dentro de Las superioridades Podemos meter la dificultad en adoptar Que no pasara la negociadora Pero a la vez podemos Incluso meter algún añadido más Es un real Algo para este ejercicio que podamos incorporar Y que sea interesante A ver ¿Se ocurre o no? No Así está bien Vale Bueno vamos a acabar Vamos a acabar Con ejercicios ya de tiro Vale Como he dicho al principio Hemos hecho prácticamente una sesión De trámen No todos los ejercicios hay que incorporarlos En una sesión de trabajo Vale Hay que combinar Los ejercicios que Que vayamos a meter Pero sí que es verdad Que si a lo largo de la semana Lo tenéis planificado De una manera determinada Pues podéis hacer una sesión completa De este tipo de ejercicios De ritmo Ahí de hecho No sé si lo habéis visto A lo mejor sí Luis Casimiro Hace una charla De ejercicios de ritmo Muy interesante Que os aconsejo Que si podéis verlo Lo veáis Vale Tiene Algunos ejercicios Que están Que están bastante Que están bastante bien Es verdad Que un poco más enfocado Hacia Hacia Un texto Un poco más profesional Pero bueno Lo que decimos siempre O sea Todos los ejercicios Se pueden adaptar Vale Porque allí Hemos metido al principio Mucho bloqueo Que si línea de fondo Que si bloqueo central Que si mano a mano Etcétera Etcétera Pero podemos meter Pase, corte Y entrada Tanasta Pase, corte Entrada Tanasta Me voy por línea de fondo Y vuelvo a pasar a la jugadora Para mí Que reciba y tiri Es decir Lo complicamos Si lo queremos complicar Si lo queremos Por espacio Pues también lo podemos hacer Vale Es adaptar el ejercicio A lo que necesitemos Dependiendo del grupo Que tengamos ¿De acuerdo? Venga Vamos a hacer Un poquito de tiro Fijaos Nosotros en selección Y es algo Es algo que Que me hizo pensar en ti Pedro Gracias a César Cuando coincidimos En selección Nosotros en selección Para los partidos Trabajamos Trabajamos con posiciones Por puestos Primero ¿Vale? Primero las Las grandes Por así decirlo Y luego las exteriores Y luego hacemos Digamos Un trabajo conjunto Entre ambos Que es con lo que Con lo que acabamos Y todo Y todo es team O sea Todo se basa en el tiro Mientras están trabajando Las grandes Las pequeñas están Haciendo un trabajo físico Con el tocador físico De acondicionamiento físico Prepartido Y luego Una vez que acaban Las grandes de hacerlo Pues cambiamos Y los damos Las pequeñas Salen a hacer ese trabajo Y las grandes Las cogen Y es algo que sí Que me hizo Me hizo pensar César Que está aquí Y bueno Y que yo lo he hecho Ya a partir de ahí Lo he incorporado siempre A todos los A todos los equipos Donde he estado Entonces nos vamos a ir A la última parte Donde los mezclamos ¿Vale? Mezclamos a las grandes Y las pequeñas Ponemos a las grandes Abajo Poneros en la mitad Abajo Con balón Aquí arriba Y dando la primera Sin balón Del resto con balón Aquí arriba La primera sin balón Del resto con balón En línea Aquí En línea aquí En este lado ¿Vale? Porque primero Lo hacemos en un lado Y luego lo cambiamos Al lado contrario ¿De acuerdo? Poneros en línea Detrás de ella Poneros en línea detrás Tú la pasas a ella La vienes a bloquear Hacia línea a fondo ¿Vale? Tú terminarías ya A partir de ahí En tiro Tú entiras Recibes Y tiras ¿De acuerdo? Es así Ponemos un número Un número de canastas Que tienes que convertir Y a partir de ahí Y a partir de ahí Cambiaríamos a otra cosa ¿Vale? Vamos a meter 10 Entre todas Vamos Venga, rápido Bien Buen trabajo A ver el pase Bien Venga, vamos Bien Vamos a contar Entre todas Bien Venga, vamos 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 Eso es Eso es Bien Bien Eso es Cuidado que tenemos 10 ¿Vale? Se retiran Venga Venga Buenos pases Buenos pases Buenos pases Mira Buenos pases Vamos Vamos No perdáis la concentración Mantenedla hasta el final No perdáis la concentración Este te da Bien Sigue Eso es Eso es Sigue Sigue Bien Sigue Vamos Sigue Eso es Sigue Bien Bien Vamos 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 Eso es Pase ¿Cuántas llevamos? Dos Vamos a meter 6 6 Venga Dos más Dos más 6 Muy bien 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 Cuatro Muy bien No, no Quieta ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Ahora lo mismo Pero el bloqueo central Bajo Pasas a la continuación Bloqueo Continua Y recibes Y recibes de arriba siempre Tiro y tiro ¿De acuerdo? Tiro y tiro Ahí lo mismo Bajo Venga Venga Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Montamos 10, ¿eh? Baja, ya Pase Pase Venga, está concentrado No os vayáis tan al centro Al bloqueo Vendiros más hacia el balón Al bloqueo Vendiros más hacia el balón Al bloqueo Bien Y un suelo, cariño En el entrenamiento La parte final Donde más concentrado Tengo que estar Pase Vente a bloquear aquí Aquí, aquí Ahí ¿Está? Pasa a la continuación Con un bote Y tú recibes de ahí ¿Vale? Venga, estamos ya Bien Va Buenos pases Buenos pases Buenos pases Buenos pases Buenos pases Bien, bien Venga, buenos pases Con un bote Salgo del bloqueo Con un bote Un bote y pase Un bote y pase Bravo Muy bien Vamos, vamos Hay que meter Hay que meter Bien ¿Cuántas llevamos? Cero Vamos, vamos Vamos Eso es Venga Bien, bien Bien, bien Sigo Sigo Sigue Sigue Bien Sigue Sigue Quiero oírnos a todas Contando Quiero oírnos a todas Algunas son muy límites Vamos Voy a tener que poner Voy a tener que poner Un micrófono Para que contestó Venga, venga Buenos pases Seis Todas Ya están todas Las cadastras Vamos, vamos, vamos Venga, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Quedan dos Quedan dos Chicas Fácil, recibo Buenos pases Buenos pases Tira raros Tira raros Tira con Tira raros Tira raros Tira raros Tira raros Tira raros Vamos Vamos a meterla, hombre Tira súper poco Eso es Tira raros Tira raros Tira raros Tira raros Una más Una más Una más Ay, no, fijo Eléctrico Venga, bien, bien Vamos, vamos ¿Venga, qué? Lo que me ha hecho Más de la pierna Es la pierna No sé No sé No falta una cadasta Vamos No, no, no No, no Vamos, no falta una cadasta Pase Tira raros Venga Venga ¡No! Vale Y lo último Y lo último que trabajamos Aquí sin balón Espase Te vienes aquí a recibir No te voy a estar Aquí recibe Mano a mano Y es en el único momento En el que recibo de abajo ¿Vale? Y ya te vienes directamente a recibir ¿De acuerdo? ¿Vale? No, no la pasas Después del mano a mano La doy aquí arriba y aquí ¿Vale? Venga, metemos seis Mano a mano Y tira Bien Vamos Una No Tengo que retirar de abajo Eso es Eso es Stop, 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 stop Ahí, ahí, ahí Venga aquí Esta se viene ya directamente Ahí Para el mano a mano Mano a mano Venga bien Mano a mano No No, no, no Pase Tú pásala Pásala La pasas Y vas al mano a mano Y ahí ya tienes Y tú vienes y recibes de aquí Y ya te vas Directamente para recibir ¿Vale? Si bloqueo Si nada Lo entendemos Lo repetimos, ¿eh? Que no pasa nada ¿Vale? Ah, mira Venga, abajo, stop Bien, abajo, abajo Bien, bien, bien Venga, venga, venga Venga, venga, va Va, va, va Eso es Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Manta mano Mira abajo Venga, seis, seis, seis Vamos a meter seis Nos oigo a muchas Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Vamos, vamos, vamos Seis, seis Bien, bien Eso es Eso es Bien Agua, aguas Bien Pues esto lo haríamos por ambos lados ¿Vale? Lo haríamos por un lado Luego cambiaríamos la misma dinámica Bloqueo por línea de fondo Bloqueo central Y mano a mano Lo haríamos por el lado En equipo profesional Os podéis hacer una idea Al final Aquí estamos marcando Que metan diez Ahí Hay que meter veinte Porque si no En cinco minutos Hemos acabado Y nos queda todavía Muchísimo tiempo Hasta Eeeh 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 Con lo cual Tenemos que manejar mucho Esas situaciones de meter Y con el tiempo que vaya quedando Antes del partido ¿De acuerdo? Bien Esto sería una parte Y ahora Vamos a hacer un ejercicio Ya para terminar Un ejercicio de tiro Combinado con varias Varias filas Poneros Igual Allí tres Con balón Allí tres Sin balón Aquí tres Con balón Pase Bloqueo línea foto Aquí aquí Bloqueo línea foto Terminarías Y ahí tirarías Tú te metías para acá Pase ¿Vale? Y tú después de pasar Tú ahí ya te harías el tiro Tú ahí después de pasar Directamente No quiero Quiero, quiero, quiero Balones aquí también Eeeh 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 Y tú después de pasar Vienes aquí La paz Y ya está Y tú recibes ya abajo A ver ¿De acuerdo? Las tres tiramos Las tres terminamos tirando ¿Vale? ¿Lo hacemos? Venga a ver qué tal Ahora sí que me gusta A ver, ¿eh? Va 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 a ser Recibe Va a ser Recibo Y giro Va Vamos, ¿eh? Y rotando a derecha Vamos, 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 vamos Va, 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 va Bien, sigue Bien, sigue Bien Pues Sigue Recibo y giro Sigue 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 Vamos a trabajar hacia el balón Sigue Ahora hacia el balón Sigue Venga, sigue 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 Bien 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 Bajo, 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 bajo Vamos a meter Cinco Bien, sigue Sigue, 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 otra vez, otra vez, otra vez, vamos, vamos, esto es, cuatro, vamos, stop, muy bien, vamos a meter una fila abajo, dos balones, dos o tres balones, pero que estén igualados, que estén igualados, ¿vale? Bien, pasa aquí, vete a bloquear, bien, pase, bien, vete para acá, pase, stop, tú vete a bloquear abajo, bien, pasas a la continuación y te vas al contrario y recibe allí, ¿de acuerdo? Cuatro filas, ¿de acuerdo? ¿Lo tenemos claro? Repetimos, 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 nos piden repetir, repetir, va, hazlo, bien, bien, pase, vete a bloquear, continuación y vete aquí, ¿eh? ¿Te puede pasar? ¿Dónde voy? Ahí, eso es, y ahí acabaríamos, ¿vale? Son cuatro tiros, terminamos con este, aquí, ¿te tenemos claro? Venga, chicas, va, vamos, ¿eh? Bien, bloqueo, continúa, vete, bien, sigue, sigue, vamos, 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 que te estaba esperando, venga, nos liemos, buenos pases, buenos pases, buenos pases, bien, sigue, 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 bien, sigue, eso es, sigue, bien, bien, eso es, vete a bloquear, bien, continúa, a este lado, vamos a meter cinco, 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 bueno, al final acabamos como hemos empezado, ¿no? Complicándoles un poquito la rueda, haciendo despensar, que vuelvan a entrar otra vez para nivel de concentración, y que participen el mayor número de jugadoras posible dentro de la rueda, ¿vale? Después de meter ese bloqueo y que salta y al lado contrario recibir identidad, podríamos completarlo aún más, y complicarlo aún más, pero las vamos a dejar aquí, por las veo ya un poquito saturadas, ¿eh? Con tanto cambio y tanto pensar y tanto concentración y demás, que al final me van a olvidar. Pero esta es un poco la idea, lo que quería transmitiros es la idea de los ejercicios que llamamos de activación de ritmo, que podemos utilizar en todo el entrenamiento, en bases en el entrenamiento, pero que sobre todo les hagamos pensar, ¿vale? Sin olvidarnos, e insisto mucho en el tema de la corrección, que es muy importante para que pueda mejorar. Cada vez que corregimos, mejora. Y lo vemos en el entrenamiento del día a día, que mejor, ¿de acuerdo? ¿Vale, chicas? ¿Vale? ¿Venimos? Cuando se viene y se acaba de hacer algo muy bien, hay que apreciar. Gracias, mi señora Alfredo. Me quiero darles un aplauso al grupo, porque lo ha hecho fenomenal el ayudarnos y el estar en todo momento dispuestas a poder trabajar. Y han trabajado, ¿eh? Han trabajado muy bien. Con lo cual, un aplauso para ellas. Gracias. 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 Espero haberos apuntado un único, que es mi idea de esto y vuelvo a insistir en agradeceros la asistencia, ojalá podamos cumplir el evento haciendo algo de esto, ¿vale? Bien viniendo aquí y poder veros entrenar o veros los equipos jugar y si no, pues en cualquier momento podernos juntar y poder charlar de los presentes, siempre en cuenta y así podemos apreciarlo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta que me queráis entregar, cualquier cosita, cualquier duda, este es el momento. Ha quedado todo muy claro. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.